¡Hey! Muy buenas a todos, Mipel Topianos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mipel Solitario. Y os traigo este juego que se llama Overbook, es de la editorial Jumbo Disset, un juego de uno a cuatro jugadores de ocho años, sí, de más de ocho años y de treinta minutos. Os voy a enseñar un poco la partida, ya tengo preparado el setup, voy a jugar una partida rápida con vosotros y os explico un poco de qué va el juego. Bueno, pues ya tengo preparada la partida aquí en solitario, es muy parecida al otro modo, pero simplemente cambian algunas cosillas. Bueno, vamos a tener nuestros pasajeros, vamos a colocar inicialmente cuatro cartas que ya las tengo barajadas, no hay ni cartas de evento ni las cartas que son de color negra que son las especiales, que son las que son más difíciles, en este caso son todas las cartas iguales. Bueno, cerramos las terminales y solo abrimos una, cogemos nuestro mapa de avión, de uno a tres, y en el modo lo que es solitario, lo que vamos a jugar es una partida que son tres escenarios. Entonces, voy a coger el primer escenario, que lo que tengo que hacer es cumplir unos requisitos en el tablero para ganar la partida. En este caso, en el modo solitario, los requisitos que me piden son tener un grupo de seis pasajeros de tanto verde como amarillo, como azul, tengo que tener seis pasajeros y un grupo de tres enamorados y tres niños completamente rodeados. Empezamos con seis tickets o vales de estos de comida, que en este caso no se van a usar para coger cartas como en el otro modo. Los vales de comida, ¿para qué se utilizan? Pues bien, cuando nosotros tengamos que poner un pasajero y hay otro debajo y haga overbook y vaya fuera, lo que es sacarle fuera del avión, en ese momento perdemos un vale de comida. Si durante la partida tenemos que usar un vale de comida que no tenemos, ahí ya sí que la perdemos. Y la otra forma de usar los vales o los tickets es que si no una de las cartas que hay aquí no nos gusta, podemos descartar uno para quitar una carta y sacar una nueva. Entonces, vamos a ir jugando y vamos viendo cómo es la partida. En este caso no se utiliza la puntuación como en el otro modo. También decir que voy a utilizar los símbolos de la parte superior de las cartas. Bueno, pues a ver, vamos a empezar, vamos a planificar, por ejemplo, viene muy bien, me viene muy bien, me gusta esta carta que la voy a colocar aquí. Entonces, este y dos amarillos. Y ya está. El símbolo de más en el caso de modo solitario, al final de la partida sabemos que eso da puntuación, en nuestro caso nada, así que así iríamos jugando. A ver, lo que sí quería hacer ahora, quizá la puedo colocar aquí. Mira, esta carta la voy a colocar aquí, que va a ser rojo, verde, verde y blanco, que es un niño. ¿Vale? Hasta ahí bien. Entonces, ahora, esa carta me viene muy bien. Hombre, tiene que ir en la misma columna, o sea, al final voy a hacer esto. Voy a coger esta, el rojo aquí y el verde en pasillo. Lo voy a poner aquí. Ahí. A ver, si aquí pongo amarillo o el verde, voy a intentar poner los azules aquí, ¿vale? Entonces, una que viene muy bien es esta, que la voy a poner aquí así. Y entonces, va a ser una azul aquí, una azul aquí, una amarilla aquí, azul, azul, amarilla y roja. Y ahora voy a coger esta, que la voy a colocar aquí así. A ver, dos no puedo. Así, sí, sí. Entonces, una blanca aquí, una roja aquí, una azul aquí y una azul aquí. Vale. ¡Boh! Me viene al pelo esta. Porque si yo lo coloco aquí así... Me la voy a poner aquí, una, dos, ¿vale? Y uno rojo. Este le quito por uno rojo. Y con el efecto de la carta, lo que, al sacarlo con este efecto, pues no tengo por qué descartar tique. Así que me viene genial, porque ya he unido aquí... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues mira, tres y tres, seis. Ya tengo tres, seis. Tengo un grupo, dos grupos. O sea, que la partida va bastante bien. A ver... Los azules los tengo, los rojos los tengo. O sea, voy a centrarme en este rojo y esto lo voy a dejar así. Entonces, amarillos. Amarillos y blanco. Tengo amarillo ese azul aquí. Y puedo ignorar uno de los pasajeros. Ignoro el rojo. Pongo dos amarillos tal que aquí. Y un azul aquí, porque ignoro el rojo. O sea, que... Vale. Siguiente. Si yo esta la pongo... Por ejemplo, aquí. Vale. No vendría más. Pongo un amarillo aquí. Y dos azules arriba. Así. Vale. Va bien, va bien la partida. Puedo... Voy a hacer una cosa. Mira, voy a ignorar el blanco, el niño, por ejemplo. Y esta carta... La voy a poner aquí. Y aquí. Y ya tendría las tres parejas de enamorado. Y dos niños completamente rodeados. O sea, genial. Eso es verde. Que verde me viene genial aquí. Y puedo quitar uno por otro. Hombre, podría quitar el niño. Pero así tengo un grupo más... Pues mira, quito este niño. Voy a poner esta aquí. Esta aquí. Y esta, como he dicho, aquí. Así. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Esto lo tengo. Los niños tengo uno. Los niños tengo dos. Me falta un niño. Y amarillos. Esta no la puedo poner aquí. Pues mira, voy a hacer esto y fuera. Voy a poner un blanco aquí. Un blanco le tengo que poner aquí también. Este es un niño. Y en este caso sí pierdo un vale. Porque quito uno. Y aquí estos dos irían amarillos. Que va a ser amarillo aquí y amarillo aquí. Vale. Y así consigo meter un amarillo en medio. Mira, voy a descartarme de una. Y me voy a quitar esta. Me voy a quitar esa. Tengo que acomodar dos, como sea. Por quitarme algo. Voy a poner esta aquí. Que es verde ventanilla. Voy a poner aquí verde. Y si consigo dos tiques. Y azul pasillo. Y azul pasillo. Si completo esta, ganaría dos tiques. Mira, amarillo. Mira, este le quito de aquí. Vale. Por uno rojo. Este azul le quito de aquí. Por un amarillo. Aquí pondría un amarillo. Aquí quitaría este rojo. Pongo para poner un blanco. Y este le quito. Para poner un azul. Azul. Pongo un verde aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pongo un verde ahí. Pongo un amarillo aquí. Pongo dos azules aquí. Azul, azul. Y blanco. Y creo. Que si no me he hecho nada mal. Voy a repasar. Primero hay que tener tres de cada color. Tres grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los amarillos están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los verdes están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los azules están. Perfecto. Luego tengo uno, dos. Dos y tres grupos de enamorados que estén cerrados. No sé si tienen que estar cerrados o no. No sé si tienen que estar completamente rodeados o enamorados. Espérate que puede ser que eso me falle. No, eso es en otro de los escenarios. En este caso sí que van a estar bien. Entonces tendríamos uno, dos, tres. Y uno, dos y tres. O sea que si no está nada mal y está todo bien. Hemos ganado la partida. Y decir un poco que me encanta. La verdad es que este juego. Tengo que reconocer que el modo solitario. El hecho de tener tres escenarios. Te hace que sea difícil. El primero es relativamente fácil. Que es el que juego yo con seis tickets. Habéis visto que es fácil un poco gestionar. Teniendo la suerte y gestionando las cartas. Es muy fácil el escenario uno. El escenario dos es un poquito más complicado. Porque te aumentan los grupos como lo tienes que hacer. Y te ponen un poco más de restricciones. Y una de las cosas que tiene el escenario tres. Es lo de las parejas. Que creo que son ocho. Espera un segundo. Tengo aquí por aquí el manual antes de estar jugando. Y un poco os voy a leer los tres escenarios. Para que lo veáis así rápido. El escenario uno que dice fin de semana de amigos. Es lo que os he dicho. O sea un grupo de los tres colores. Que tenga seis pasajeros contiguos. Perdón. Que tenga un grupo de seis pasajeros. Tres parejas de color rojo. De lo que es enamorado. Que no vayan en contigua. Y tres niños completamente rodeados. Que lo cumplimos. El escenario dos que dice viaje romántico a la ciudad. Tiene que haber como mínimo cinco parejas de color rojo. Totalmente rodeadas. Y que no vayan contigua. Eso es por lo que me lio yo cuando juego esto. O sea ahí en el escenario dos si tienen que ir rodeadas. Porque aquí yo tengo una pareja que no está rodeada. La partida. Pero sí que en el escenario uno lo cumplimos. Y luego tiene que ir a bordo. Un grupo de cinco pasajeros verdes. Cinco azules. Cinco amarillos. Y tres niños. En este caso las parejas enamorados. Solo que no van a dar la dificultad en el escenario dos. Y en el escenario tres que es viaje de estudio. Como mínimo tiene que haber ocho niños rodeados. O sea en este juego lo peor son los niños. Y en ese tienen que ir ocho niños. O sea donde le eches colocamos ocho niños que estén rodeados. O sea increíble. Pero aparte de los niños. Tenemos que cumplir la condición de cinco pasajeros verdes. Bueno un grupo como siempre. De cinco pasajeros verdes. Cinco azules. Cinco amarillos. Y tres parejas de color rojo. Que no vayan contigua. O sea el escenario tres es brutal. Yo decir que el uno es fácil. O sea puede subir el nivel. Los tres niveles que son. Son con seis vales. El nivel principiante. Con cuatro vales sería el avanzado. Y solo con dos sería el nivel experto. Pero bueno yo siempre he jugado con seis. El escenario uno fácil. Lo habéis visto. El escenario dos. Depende de las cartas. También te digo yo que es fácil. Pero el escenario tres. Yo he jugado. Y imposible. O sea. No sé como leches. Poner los pasajeros. Porque. Yo creo que hay que tener mucha suerte. O pararse mucho. Y colocar bien las cartas. Porque ya te digo yo que se me ha hecho imposible jugar el escenario tres. Pero bueno. Si lo consigo. Lo pondré por las redes sociales. Porque la verdad es que va a ser todo un mérito. Y hasta aquí. La partida o mi opinión de este Overbooked. Decir que me encanta. Es un juego. Que sí que yo diría. Que el modo solitario. No tiene. Es un juego. Que realmente no tiene una IA. No juegas contra ninguna inteligencia artificial. Pero tampoco es un juego de supera tu puntuación. Entonces. Mola. Porque tiene. Un modo solitario distinto. A lo que habitualmente tienen los juegos en solitario. En este caso es. Uno de escenario. Tienes que cumplir una serie de condiciones. Pero. Sí que. Las cartas. Hacen que tengan mucha regulabilidad. Los tres escenarios. Que sea difícil de ganar. Y que sea un juego. Guay. De sacar a mesa. Lo malo. Que las partidas son. Un pelín largas. Sobre todo. Si tenemos AP. Yo no suelo tener AP. En casi ninguno de los juegos. Normal. Pero en este juego. Sí que reconozco. Que es solitario. He tenido mucho AP. Y las partidas se han alargado bastante. Pero. Si no lo tienes. Creo que. Es difícil ganar. El escenario 2. Y menos el 3. Así que. Muy recomendado. El modo solitario. Y más. A más jugadores. La verdad es que es un muy buen juego. Da igual el número de jugadores. Tanto a 2. Funciona bien. A 3. Yo creo que es el número justo. Yo he jugado a 3 y a 4. También. A este juego. Lo he probado. Y yo diría que ya a 3. El juego. Funciona bastante bien. Decidme. Si vosotros lo habéis jugado. Dejadme en los comentarios. Que os parece. Si habéis jugado los escenarios. Y con qué dificultad. Y decidme por favor. Si alguno de vosotros. Habéis conseguido. Hacer el escenario 3. Aunque sea en modo. Muy principiante. Porque la verdad. Es que es muy difícil. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.